Vamos a continuar con más información, si usted transita sobre el centro histórico tenga por favor mucho cuidado porque también ya se han reportado algunos bloqueos que están alterando la circulación vehicular justamente sobre la octava avenida frente al ministerio de economía que de hecho está ocasionando fuerte tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Karen Juárez con toda la información, adelante. Así es Andrea, buenos días y es que es una nueva jornada de bloqueos la que se registra en el centro histórico específicamente en la zona 1 de la ciudad capital donde se ya registra específicamente sobre la octava avenida entre la décima y once calle de la zona 1 frente al ministerio de economía esta aglomeración o grupo de personas quienes se han identificado como miembros del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística donde solicitan una reivindicación de los derechos y han solicitado una audiencia con el ministro de economía Antonio Maluf. Es por ello que ellos han tomado completamente la calle que va específicamente de la décima a la once calle sobre la octava avenida. Esta situación ha provocado un caos vehicular desde este punto porque todos los vehículos que vienen transitando tanto sobre la décima calle como la octava avenida a un costado del Congreso de la República deben mirar y continuar su tránsito vehicular hacia la séptima avenida. Porque desde este punto ya no pueden circular ante esta manifestación que se ha presentado y que incluso no han señalado hasta qué hora permanecerán desde este punto. Ya un agente de la Policía Municipal de Tránsito estaba presente para poder regular la situación. Ya se ha señalizado por parte de los agentes que deben continuar los vehículos que transitan sobre la octava avenida en busca de llegar hacia Torre de Tribunales o la 18 calle. Deben mirar y continuar su ruta hasta la cuarta avenida en lugar donde ellos pueden transitar ya sea para la zona 2 o para la 18 calle. Estas son algunas de las alternativas en cuanto al tránsito vehicular es mejor que si usted va a circular por este punto tome vías alternas porque aunque sí está pasando el tránsito, se está desviando hacia las avenidas posteriores o anteriores a la octava avenida. Así es que esto podría complicarlo, generarle atraso en el tránsito vehicular, algunos minutos más que usted deba invertir dentro de su vehículo. Así es que es importante que tome en cuenta esta situación. El tránsito se ha tornado pesado desde este punto. Así es que esta es la situación, Andrea, que se vive desde la octava avenida frente al Ministerio de Economía, donde pues ya hay un grupo de manifestantes en este lugar y se ha tornado complicada la situación en este punto. Excelente, Karen. Gracias por la información. ¿Se ha obtenido alguna respuesta ya por parte de las autoridades para responder a cada una de las solicitudes de las personas? Hasta el momento no han salido autoridades del Ministerio de Economía para poder escuchar esta solicitud que se hace por parte de los sindicalistas. Sin embargo, no se descarta que un delegado del Ministerio de Economía pueda coordinar con alguno de los dirigentes para que se pueda hacer pues esta audiencia. Si no es con el ministro de Economía, podría ser con alguno de los viceministros o asesores de esta cartera para que se traslade la solicitud específica que ellos están haciendo desde este punto que han bloqueado. Como repito, ellos pues han solicitado una reivindicación de los derechos de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y aunque son algunos cuantos, pues no se descarta que puedan acercarse más a lo largo de esta mañana y que esta manifestación continúe hasta mediodía, lo cual estará complicando el tránsito de vehículos. Excelente. ¿Alguna recomendación en general para los conductores? ¿Alguna alterna que puedan tomar? ¿Cómo está hasta el momento también la seguridad en el área? ¿Y otros factores que la población debe tomar en cuenta al momento de transitar por ese sector, Karen? Sí, ya hay algunos agentes de la Policía Nacional Civil justo en la esquina donde se encuentra el Ministerio de Economía, así también seguridad que resguarda el edificio de esta cartera. A un costado también están los agentes de seguridad o Policía Nacional Civil que resguardan el Congreso de la República, por lo que se podría decir que esta manifestación se mantiene pacífica. ¿Cuál es la recomendación? Y es que si los conductores se dirigen hacia la 18 calle, tienen como alternativa tomar la décima avenida porque la novena avenida también se encuentra libre para quienes se dirigen hacia la zona 2 capitalina. Es únicamente la situación que se complica en la esquina de la octava avenida con la décima calle donde se está generando este embudo, esta complicación vehicular donde como repito ya había un agente de la Policía Municipal de Tránsito realizando el reporte respectivo y también dirigiendo los vehículos para que puedan circular y se evite más complicaciones en el tránsito. Si usted va a transitar por la zona 1 es mejor que evite pasar por la octava avenida y topar con la décima calle porque no podrá seguir, es mejor que siga hacia la décima avenida si su vecino es llegar hacia la 18 calle, la Municipalidad de Guatemala o bien Torre de Tribunales. Excelente, gracias por la información, algunas rutas alternas que puede tomar ya han sido mencionadas, caos vehicular es lo que se observa a esta hora en el centro histórico, observa esta larga cola de vehículos, esperamos que las autoridades puedan responder de manera pronta a la solicitud de cada una de estas personas que se encuentran obstaculizando el paso vehicular para poder habilitar el mismo porque el tránsito está bastante lento en este lugar. Gracias.